Hola, buenas tardes. El día de hoy me tocó el seminario a mí. Vamos a hablar de un tema el cual se me ha hecho muy interesante, lo cual he estado estudiando estas últimas semanas. Un tema bastante controversial y bueno, este es el tratamiento con células madre actualmente utilizado en medicina veterinaria en muchos aspectos. El título lo complementamos con el futuro de la medicina como pregunta porque es una terapia que por las investigaciones tiende o aparentemente presenta un futuro muy prometedor en la medicina, pero al mismo tiene un defecto regenerativo que puede tener este tipo de tratamiento. Bueno, realmente es como les decía, es un tema que actualmente se está estudiando mucho, no es un tema que se está estudiando desde hace pocos años, hace 25 años ya que es un tema que se ha estado investigando desde la parte científica y clínica, estudios in vitro, estudios in vivo, prácticamente en la búsqueda rápida por este tipo de servidores encontramos 756 mil 575 resultados en los últimos 25 años. Revistas que se dedican exclusivamente a la publicación de artículos relacionados a la regeneración tisular o la regeneración de tejido de enfermedades degenerativas. Y bueno, conforme han ido avanzando los años, este número de artículos ha ido aumentando exponencialmente. Entonces, aunque hay cosas que no se han terminado de comprobar, como todo en la medicina, muchos de estos estudios han demostrado muy buenos resultados en muchos aspectos, desde manejo del dolor, efecto desinflamatorio y actualmente algunos efectos regenerativos en algunos tejidos. Es importante cuando vamos a hablar de células madres saber que hay muchos tipos de células madre, por eso se clasifican o se generaliza el término de stem cells en inglés para hablar de todas ellas. Las principalmente utilizadas en medicina son las células embrionarias o pluripotenciales, que tienen una alta capacidad de diferenciación en cualquiera de los tejidos del organismo. Y las células adultas o las células madre adultas, que también se le conocen como multipotenciales. Estas células tienen la capacidad de regenerar tejido y formar tejido nuevo, pero no tienen una capacidad de regeneración tan amplia como lo es el caso de las células embrionarias. Entre estas hay ventajas y desventajas. Las células embrionarias, éticamente hablando, tienden a ser mucho más controversiales porque obviamente se piensa o se habla de que para retirar una célula embrionaria prácticamente uno está acabando con ese embrión. Un poquito para un criterio muy amplio en cuanto a si están en favor o en contra, pero bueno, eso es una de las limitantes. Las células embrionarias se obtienen prácticamente de los blastocitos durante la fecunda. Bueno, una vez que se fecunda la célula, se obtienen gracias a las tecnologías actuales de la reproducción, obteniéndolos de las células sobrantes o de los cigotos sobrantes de las fecundaciones in vitro. De ahí se obtienen las células internas del blastocito, que son las que van a desarrollarse en un individuo y se extraen del blastómero, que es, digamos, la capa externa de la célula, que es la que va a formar la placenta. Esas células se germinan, se cultivan y tienen una alta capacidad de reproducción prácticamente interminable, siempre y cuando se mantengan en los ambientes correctos, las temperaturas y las condiciones adecuadas. Estas células normalmente se cultivan en tejidos como tenerlos que necesitan para su división celular. Las células adultas multipotenciales, bueno, esas se obtienen de un ser vivo ya adulto. Pueden ser obtenidas de la médula ósea, del tejido graso, de la cápsula articular y de muchos otros tejidos también como la placenta. Últimamente se han estudiado las células multipotenciales, que son las más usadas en medicina, y se ha descubierto que estas células tienen una capacidad de lo que se llama transdiferenciación. Quiere decir que además de, a pesar de que ya sean adultas y que ya están generadas, que ya están diferenciadas en un tipo de línea embrionaria, tienen aún así la capacidad de tener ciertos efectos para otro tipo de tejido, del cual no están hechas, porque las células adultas multipotenciales normalmente son células de la línea del mesodermo. Entonces, son enfocadas prácticamente en el tejido óseo, cartílago, en el riñón, pero ya se ha investigado y se ha descubierto que tienen la capacidad también de convertirse en otras líneas de células que pueden ayudar en otros tejidos. Como les decía, prácticamente las células embrionarias se obtienen de un blastocito durante una inseminación in vitro. Estas células se extraen de la capa externa y se empiezan a cultivar, las cuales in vitro pueden diferenciarse en las tres líneas embrionarias, que son el mesodermo, el neuroectodermo y el endodermo. Después, una vez que esas células ya están diferenciadas en estas tres líneas germinales, se pueden aplicar terapéuticamente en el paciente o se pueden utilizar para diferentes tipos de investigaciones. Una de las grandes ventajas de las células madre es que tienen lo que llamamos autorrenovación. Solamente requieres una célula inicial y con esa puedes cultivarlas y dividirlas cuantas veces sea necesario por mucho tiempo. Entonces, este es el blastocito del cual se obtienen las células madre y estas células madre, una vez en el tejido de interés, pueden diferenciarse en los diferentes tipos de células de las diferentes partes del cuerpo. Lo que decíamos, las células embrionarias se clasifican en tres. También es el mesodermo, que viene siendo todo el aparato de soporte, citoesqueleto, hueso, articulaciones, músculos. También incluye otros órganos como el mesodermo, que viene siendo la parte de la piel, la retina. El endodermo, que viene siendo la mayoría de los órganos parenquimatosos internos, hígado, páncreas, pulmones, intestino. También se ha estudiado en múltiples especies. Las células madre han mostrado efectos positivos en humanos, perros, gatos, vacas, burros, cerdos, conejos, ratas. En perros y gatos, bueno, se está empezando a utilizar en la clínica para generar un poco de investigación clínica para la respuesta a los tratamientos y un poco más también en cuestiones de animales zootécnicos, más que nada por la practicidad de número y cantidad para hacer este tipo de investigaciones. Los efectos que tienen las células madre en el organismo ya comprobadas son alivio del dolor, efecto desinflamatorio y un poquito controversiales y todavía en proceso de comprobarse, la regeneración tisular y el efecto inmunomodulador. ¿Cómo ocurren este tipo de efectos? Bueno, las células madre tienen una de sus capacidades, es la transdiferenciación que ya comentábamos. Una vez que una célula madre, que es una célula, por así decirlo, primitiva, que no es muy especializada, una vez que entra al organismo tiene la capacidad de empezar a formarse o a generar más células de ese mismo ambiente en el que se encuentra. Otra de sus características es a lo que se llama fusión celular. Se dice que la célula madre puede fusionarse con una célula propia del tejido al que llega y está estimulada la generación de nuevas células. Mecanismos parácrinos, que viene siendo la liberación de sustancias que van a estimular al crecimiento de nuevos tejidos, como vienen siendo los facimientos angiogénicos, factor estimulante de plaquetas, igual que viene siendo como en el uso de plasma rico en plaquetas. Esto va a generar cierta quimiotaxis que va a ayudar a que las células se acerquen al sitio de acción. Y vive la apoptosis de las células que ya están dañadas, que ya están degeneradas, principalmente las células madre propias del organismo. Todo organismo tiene un cierto número de células madre que se producen, se desarrollan y conforme van muriendo, bueno, estas ya no son reemplazables y por eso es que empieza a usarse la terapia con células madre para compensar o para reemplazar esas células que se están perdiendo y ayudar a que las que están por las propias células madre del cuerpo, que están por deteriorarse o por dañarse, esta misma célula madre, para que esto suceda. Incremento de la vascularización por medio de la angiogénesis, como ya decíamos, todo lo que viene siendo angiogénesis va a ayudar al acercamiento de células inflamatorias, de células de algunos tejidos que sí regeneran, como viene siendo el hueso, el hígado, inminución de producción de células inflamatorias y citotóxicas en los tejidos dañados, producción de inmunoglobulinas, factores de crecimiento y estimulación asnomodulador de las células T reguladoras, que eso va a ayudar un poco a mejorar los efectos en enfermedades inumeriadas. Sus usos son múltiples, sus usos, les digo, hay investigaciones clínicas, investigaciones científicas en las diferentes áreas de la medicina, isquemia cerebral mediante el efecto de angiogénico que presentan, por ejemplo, efectos que tienen medicamentos como la pentoxifilina o los neuroprotectores, todo esto que tratan de mejorar la perfusión sanguínea del sistema nervioso, de los riñones. En el caso del Alzheimer, en el caso del lupus, por lo mismo de esta estimulación de las células T que son inmunomoduladoras, la espinal, principalmente sistema nervioso periférico, la estimulación de la regeneración de las raíces nerviosas, enfermedades en las cardiopatías, principalmente el tipo de células mesoteliales, mesotérmicas que van a ayudar a mejorar el músculo cardíaco. En osteoatritis se ha estudiado mucho, es una de las áreas en las que más he utilizado y se ha visto respuesta en la adhesión de efectos osteocondrales. Ahorita vamos a hablar un poquito más detalles de eso, pero prácticamente los resultados más favorables en cuestión del tratamiento de la osteoatritis es el manejo del dolor y la recuperación de la función, un mejor rendimiento funcional de las articulaciones ya dañadas. En el caso de la necroniza vascular de la cabeza femoral, igual por el efecto angiogénico y la diferenciación en osteoblastos y en la cicatización de heridas por los mismos efectos angiogénicos y estimulación de tejido para regeneración tisular, principalmente por la atracción de células en el sitio afectado. Algunos estudios de los que se han comprobado efectos bastante benéficos en el caso de la implantación de células mesenquimales, células multipotenciales, células madre adultas en los discos de perros, en los discos intervertebrales de perros con enfermedad degenerativa, se ha observado una respuesta favorable en el núcleo pulposo de los discos después de una nucleotomía del disco. Entonces, después de haber hecho este procedimiento de hacerlo a propósito en estos perros que eran de investigación, a unos se les dio células madre, a unos no se les dio nada y a otros se les dio un placebo y prácticamente se vio... Para unos no se les quitó el núcleo, unos se les quitó el núcleo y se les dio células madre y unos se les quitó el núcleo y no se les dio ningún tratamiento. Y prácticamente se vio mejores características del tejido en los pacientes a los que se les aplicó células madre. En burros, los tarsos y los carpos se aplicaron inyectos de células madre y en este trabajo, que es uno de los más prometedores, se observó una diferencia radiográfica del paciente que sí recibió el tratamiento contrario. Y también se vieron cambios histológicos de relevancia. Lo que se vio también, más que una regeneración del tejido, un retraso en la evolución de la osteoartritis. Y eso es algo que sí ya está comprobado, que aunque las células madre no necesariamente regeneran el cartílago articular, lo que sí hacen, igual que otro tipo de tratamientos como los chondroprotectores, es retrasar la progresión de la osteoartritis. De hecho, hay algunos estudios en los cuales se compara el uso de ácido hialurónico contra las células madre y se observa un retraso mayor de la enfermedad en los pacientes que recibieron tratamiento con células madre. E incluso se ve todavía una mejor respuesta en los pacientes que utilizaron ambos tratamientos, con células madre y con ácido hialurónico, porque prácticamente el ácido hialurónico ayuda, digamos, a la distribución y a la implantación, a la mejor adhesión de las células madre en el tejido dañado. Este otro trabajo prácticamente en pacientes con osteoartritis de codo, secundaria de displasia de cadera, en la cual se administraron igual células madre obtenidas del tejido adiposo. Es otra ventaja de las células madre adultas que pueden ser tomadas del mismo paciente que tiene la afección articular. Una de las zonas más utilizadas es la grasa de la zona ingle y el ligamento falciforme se retira del mismo paciente por medio de mínima invasión, por la paroscopía, y a ese tejido prácticamente se le ponen ciertas enzimas proteolíticas que van a desintegrar, digamos, todo lo que viene siendo el tejido intercelular, intersticial, y va a conservar únicamente las células indiferenciadas que hay en ese tipo de tejido. En este caso se observó por medio de artroscopía a los 12 meses después del tratamiento una conservación del tejido cartilaginoso mucho mayor de los pacientes que únicamente recibieron ácido hialurónico. De los 39 casos, 31 casos presentaron alivio del dolor durante la marcha y sin tener que tomar ninguna otra medicación en un lapso de un año. Normalmente se observa que la respuesta más alta o el pico máximo de respuesta es a los 6 meses del tratamiento y de ahí empieza a disminuir, por lo cual este tipo de terapias muchas veces se recomienda realizar una vez al año o mínimo cada 6 meses, que es el periodo máximo en el cual empieza a disminuir el efecto. Muchos otros trabajos en los que se utilizan las células madre por medio de inyecciones o inoculación intraarticular con beneficios positivos, con resultados clínicos favorables, sin ningún otro tratamiento, con efectos y picos máximos entre los 3 y 6 meses. Estos estudios comprobados son valorados con plataformas de fuerza donde se ve que el apoyo de los pacientes se ha mejorado a las... que son a la segunda aplicación del tratamiento. Una de las desventajas es que, bueno, muchos de estos tratamientos para aplicarlos. En este caso, también el uso de células madre, muchos trabajos prácticamente, de acuerdo a los estudios, hablan de lo prometedoras que pueden ser, pero muchas no han logrado demostrar, como les decía, una regeneración del tejido evaluable. Una conservación sí, un retraso del de la degeneración sí, pero una regeneración como tal del ego articular no se ha logrado demostrar y esto puede estar por el hecho de que sean tejidos avasculares. Lo que sí es que todo el tejido periarticular, todas las demás estructuras, sí han demostrado un efecto regenerativo, por ejemplo, en el caso de los meniscos. Los trabajos que les decía, prácticamente la ción de las madres no ha demostrado directamente una regeneración en el tejido cartilaginoso, sin embargo, sí lo ha demostrado en la sinobia y en los meniscos prácticamente, igual que en la grasa infrapatelar. En estudios recientes que hicieron en cerdos, se ha observado que el cartílago articular a una semana después de la implantación todavía se observa presencia de células madre en el tejido dañado. Quiere decir, estas células se adhieren en las irregularidades o en las zonas dañadas, pero lo que se ha visto es que tienen poco tiempo de implantación, que después de cinco semanas, prácticamente, después de una valoración ya no se encuentran este tipo de células adheridas al tejido dañado. Lo que sí se ha visto es que estas células, complementadas con una estructura o una matriz extracelular que ayude a la adherencia de las células, en este caso, sí se observa la presencia de las células en el tejido dañado por mucho más tiempo, principalmente en el cartílago. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Tratar de complementar el tratamiento celular de células madre con hidrogeles, con ácido hialurónico o con cualquier otra proteína o sustancia que ayude a mantenerlas en el tejido dañado por más tiempo. Estos son algunos trabajos que se han realizado, un resumen de algunos trabajos demostrando una respuesta favorable en todos los casos. Busco de caballos, barregos, todos han demostrado una respuesta favorable en cuanto al control del dolor, control de la inflamación, pero siempre ha habido limitaciones en demostrar el efecto regenerativo. Sin embargo, como les digo, el efecto conservativo del tejido es algo completamente demostrado. Nosotros aquí en el Hospital Bruselas hemos utilizado este tratamiento en diferentes enfermedades. se ha utilizado de manera intravenosa, ambulatoria, de manera intraquirúrgica, intravenosa y también de manera intraarticular. Después de aplicar las células madre de manera intraarticular, algo que hacemos es darles láser porque también hay algunos estudios que hablan que la terapia láser por su efecto activador o digamos de fotoestimulación va a ayudar también a la activación de las células madre en el sitio de acción. Otro complemento del que se habla es la magnetoterapia previa a la aplicación para ayudar también a la estimulación de las células a migrar al sitio de acción. En resumen, bueno, esta es la tablita de los pacientes en los que últimamente he utilizado este tipo de terapias. nosotros las que hemos utilizado son células embrionarias, células pluripotenciales, todas siempre han sido intravenosas, a excepción de un último caso de un labrador que fue administrada intraarticularmente como ven en el video. Prácticamente todos los pacientes demostraron una respuesta positiva. Lo complicado aquí es pensar que es un tratamiento que poco se administra como único tratamiento, entonces es difícil valorar que la respuesta sea dada por las células madre cuando también se les da o de tratamientos y entonces esto es lo que empieza a hacer también un poquito controversial la opinión sobre cuál es la respuesta clínica que manifiestan estos pacientes. Unos de ellos reciben tratamiento médico, otros reciben también cirugía, otros reciben tratamientos antiosteoartríticos a base de ácido hialurónico y chondroitinsulfato, entonces es difícil saberlo. En este otro caso hay un paciente Hossky-Akela que es con diagnóstico de osteoartritis secundaria de displasia de cadera, es un paciente realmente asintomático, no presenta signos de molestia o claudicación, sin embargo se le dio el tratamiento debido a los cambios radiográficos encontrados, entonces ahí también es un poco difícil valorar pues qué respuesta positiva está generando el tratamiento cuando el paciente realmente nunca presentó ningún signo clínico, pero tomando en cuenta las investigaciones, los estudios y los mecanismos de acción que están comprobados en este tipo de tratamientos podemos esperar que va a ser un tratamiento que va a ayudar a mejorar la conservación del cartílago articular y a reducir la evolución o la velocidad de la evolución de la enfermedad. Esto también se ha visto en enfermedad renal en gatos, se ha utilizado como tratamiento complementario y se ha observado que disminuye los valores de creatina y urea en la sangre y mejora los signos clínicos en los pacientes. También en otros casos se ha utilizado y también los efectos no siempre han sido positivos. En el caso de un estudio realizado en gatos donde recibieron terapias de infusión con células madre, algunos de ellos generaron edema pulmonar, lo cual no es solamente un estudio aislado, pero es algo de lo que se puede presentar. En el caso de inoculación directa en el órgano afectado, en este caso en el riñón mediante punción ecoguiada, la infiltración de células madre generó hematuria en alguno de los pacientes, pero bueno, esto también puede estar relacionado a la punción del órgano. Entonces, les digo, son cosas que pueden llegar a ser difíciles de valorar o comprobar. También hemos visto, bueno, hay estudios en los cuales se desarrollan lo que se llaman entreatomas, que son tumoraciones que crecen. En conclusión, pues creo que el efecto de la administración directa en el órgano es mucho más favorable o genera un efecto mucho más alto, sin embargo, es complicado administrarlo de manera local porque requiere que el paciente esté sedado. En el caso, por ejemplo, de esta infiltración renal que estábamos hablando, pues es un poquito también no favorable pensar en que cada que sea el tratamiento renal. Entonces, normalmente la forma más fácil de aplicación es de manera transquirúrgica o intravenosa. La ventaja del tratamiento intravenoso es que las células madre viajan al órgano que lo necesite, entonces, en dado caso, el mismo cuerpo va a demandar las células hacia donde hagan más. El efecto regenerador no está completamente comprobado, sin embargo, el efecto es inflamatorio, analgésico y conservador es totalmente efectivo con excelentes resultados. Las áreas de investigación en desarrollo que están estudiando este tipo de tratamientos son bastante prometedoras, digo, hay todavía cosas que no se han logrado comprobar, pero de acuerdo al estudiado se estima o se tienen las hipótesis de que con el complemento de estos andamios o tejidos extracelulares, este tipo de células puedan tener un mucho mejor efecto y probablemente este efecto regenerativo del cual se está buscando. Son herramientas terapéuticas eficaces para múltiples patologías crónico-degenerativas que es lo que las hacen bastante atractivas, lo que muchos nos han enseñado es que una enfermedad crónica degenerativa no se cura, avanza y eventualmente es parte del mismo deterioro funcional del cuerpo, entonces, digo, al final hay que pensar que es un tratamiento que tampoco puede frenar el ciclo natural de la vida, pero que puede ayudar de manera drástica al paciente a que esta etapa vaya siendo lo más sutil y ellos. Estas versos, bueno, los que hablamos prácticamente son algunos muy contados que no están directamente relacionados al tratamiento con las células madres y sí, sino por las formas de administración, entonces, pues, digo, es algo que no dominó si realmente es un tema del cual me estoy recientemente informando o familiarizando, en mi punto de vista muy personal se me hace algo bastante interesante, bastante atractivo, más que nada porque aunque la justificación es que no hay suficiente evidencia científica, a mí me parece todo lo contrario, hay demasiada información, lo que ocurre es que a lo mejor no todas han logrado ser tan concluyentes como lo esperaríamos, pero bueno, esto es algo que ocurre en todo lo que viene siendo medicina, desde todo el tipo de tratamientos, tratamientos que están totalmente protocolizados en tratamientos y ni siquiera se ha comprobado su eficacia al 100%, tratamientos controversiales como lo son en el caso de las enfermedades renales, las enfermedades virales, todo esto, entonces al final digo, no estoy diciendo que sirvan, que no sirvan y que lo demás sirva o no sirva, simplemente creo que a veces hay que ampliar un poquito las alternativas y pensar en que esta es una alternativa más complementaria o exclusiva para pacientes en los cuales no hay mucho más.